Ay, por fin, vamos de camino, ¿qué pasó? Se va la mona, diablo, diablo se va la mona Ay, qué lindo la despedida Beso, 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 beso Ay, qué lindo, beso, 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 beso Ay, la despedida de la Nayeli Dígame que si no le quiere dar el diablo a mí que me lo dé Si no le quiere dar el diablo a mí que me lo dé Pobrecito, papi tanto que sea ¡Huelo! ¡Huelo! Y solo por asustarnos Solo por asustarnos, fíjate Y si se asustaron, man, y se mojaron ¡Huelo cuando aquí lo tengan encima! Imagínate que si por hacer el mal se hubiera ido así Ajá, hubiera volteado la boca Había que estuviera mal abriéndolo para sacarlo Este es sugar también De bromear Sí, a mí me dijo que iba a hacer eso por bromear Pero es que es peligroso Ese lo mejor era el tío mío, de bromista ¿Se parece? ¿Familia Menjibar? No, no, no Es cierto, es bien Es que todos los Menjibar somos bromistas Pero el otro día le hice una broma al diablo y a la Daisy Íbamos a pasar tanto y le dije yo No le voy a quitar el freno Le dije, nos vamos a pasar un semáforo A ver a cuál de todos nos pegan Pero no iba a pasar Ah, el tío Pasó un semáforo ¿Ves que te digo que? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Todo el Menjibar somos bromistas? Las últimas palabras Las últimas palabras Ya que tú vas para El Salvador Te pones el chino a las 7 No te olvides Comés a las Bien sabes todo va, diablo ¿Quién le pones a las 7? ¿Será, diablo, desgraciado? ¿Será que vos has estado con la mona en estos días de descanso? Ahora, es que hemos tenido días libres ahorita Yo creo que por eso un día ha querido regar conmigo No me alegre cuando llegó pues Sí, porque cuando dijo ¿Qué hiciste el lunes? Miren ¿Mona, qué hiciste el lunes? Es que no pagamos para la soma Diablo, ¿dónde estuviste vos? Eh, estuve en fútbol playa Y después me fui para la calle ¿Quién puede confirmar tu versión? Eh, mis amigos ¿Tu amigo? Sí Llámelo a un amigo ahorita mismo Pregúntale si llegó el lunes el entreno Fútbol playa pues Fútbol playa Mire, cómo está, nervioso ya Mírelo, mírelo No pregunte nada Ah, porque eso la gente tuvo con los dos cheles y no se cama Con los dos chelas ¿Qué color de camisa o cachucha? Ya te voy a contar Ya te voy a contar El amigo puede inventarle Sí, sí, vos andás Tengo que contar Porque para que sepa todos los horarios que tenés que ponerte vos La pastilla, la terapia y todo Es porque de plan ¿Qué broma? Vale, ¿cuál cosa? No son el chiflito, ya saben ¿Cuál es el chiflito? El hermano ¿Algún paro quieren decir? Ajá Ya no sé las paredes, ya no puede Ya le escribí a quién es Ander Mire, ya le enseñaste El hermano Mírate a los amigos, comparten Ay, qué onda ¿Qué onda? Me importó ¿Cómo estamos? Vente, mirá a ver No, vale escucharte pues ¿Cómo hablamos de una pregunta? ¿Qué se acuerda si estuvieron el lunes juntos? Eh, estuvimos el lunes juntos ¡Cállese! Va Este, Hugo Que la policía te agarró Porque es tan creyoso, sospechoso Va Eh, este La policía me agarró Y me está preguntando Que qué hice el lunes Eh, hubo entreno el lunes Y fui a entrenar Sí Nah Eh, este ¿Cuánto dura el lunes? ¿Cuánto dura el entreno? Dígale Ajá Tiene Es que la recuérdida Es que Es que ¿Cómo le íbamos a plantar? Ajá, obviamente Bueno, pues Gracias Espérame, espérame Cambia la versión Decirle que tu novia Te está preguntando ¿No estuviste? Mira La mona Mi novia me está preguntando Mi novia me está preguntando Si fue a entrenar Es que Es que todos Son paros Son paros de hombres Son paros de hombres Son paros de hombres Ajá Vamos que por acá Ahí está muy a la orilla ¿Qué fue lo que hizo el trailer? Amenazarlo Atrapoyarlo a todos A mí me asustó A mí me asustó Es que la Ale quería que le asustara Y me asustó Y de un solo Y el trailer Es que se equivocó Vaya, espérame Lo que hizo el policía es como quien dice Lo voy a asustar que me lo voy a pasar llevando todo Ese trailero Ajá Policía Es que Pues desgraciado Vaya Y después que hizo eso Había visto la reacción de él Ah, se vio Con cosquillas le hiciste Madre de reírse Huyendo para acá Sí, imagino que hizo una broma De esa del volado Y de esa de atrás Y de esa de la policía Ajá Vaya, diablo Y mona Ah, sí A ver, ustedes A ver, a ver Un dengue No, yo estoy dengue No, yo estoy dengue No, yo estoy dengue Esta pantorrilla No se ha seguido a sola La cámara Ay, ay, ay Mira lo que yo tengo Ay, mirame Pero esperame, mirame Y que no El día El día El día De ayer Andaba supuestamente Choleña allá Y ahora Y el lunes Estuviste tan bien Para andar entrenando Es que mire Yo lo vi del lunes Ahí estaba Por Sevilla Estaba Ah, por cierto Yo me encontré En la peluquería Que le íbamos a cortar el pelo Y yo le dije No, mi cámara Yo me voy para la barra Le dije yo ¿Sí o no, Julio? Claro que después Iba la mona Para abajo Oh Ah No quisiera Que yo sí salía De la casa Vaya Entonces Entonces Va chivo La hora de despedida Eso Sí La hora mágica Usted cuidado Y usted puede dar terapia Ahí Quiero que se te va a la postilla Armando sabe poner terapia Dice Ah Para estar allí Armando No, no Ah Para editar Para trabajar Yo le voy a dar Así te dice Yo le voy a dar No, si te congelé No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya estuvo para que ande quemado Este pobrecito Pensando todo el día Es que ahí se da Este Es que ahí se da Cuando uno se enamora Y se desespera Tanto por esa persona Ajá Se extrañó A mí me dices que yo te enamoraba Lo que pasa es que ella está recordando Y vos estás en el presente Viviéndolo Ajá Y el pueblo dice y el pueblo dice bacterias 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 y el pelo dice parásitos parásitos por qué es porque pero la pregunta es por qué cuando hay cámaras ustedes se hacen los difíciles y cuando no hay cámara para sólo juntitos y abrazaditos no 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 en esa mesita lo que hace y ahí no había nadie más pero no me confundan como está todo el negro cámara camarada pero dice la batería la alma de la alma de calma es que la bacteria dimos no más cada y si pues no no pregunto no 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 es que yo te digo y si ustedes ya no ya no pueden disimularlo pero ya no de que la mona y después de que el diablo también y las bacterias más que la mona ayer ni siquiera se presentó a trabajar mordida que anda y ahí no se vale pero si entre sí y así pues ahí le llegó o sea que la nayel y con el chile habla o sea que o sea que le contó todo lo de la nayel y el chile me enseñó otra cosa porque ella dijo yo no hablo con el chile y ella dijo el chile me enseñó otra cosa y no sé cómo empezó la conversación y yo le empecé a plantar el chile va y mira le me dice ahorita con la nayel y yo no hablamos mucho me dice ya prácticamente nada me dice el problema me decía de que ella mucho me escribía como de cinco números y me enseñó no mire pues cuánto anda después de ir a cuál baile de cuál baile o sea hace poco le escribiste de cinco números no me entendió con razón y no hace poco fue eso pues hija pues sí pero ahí le escribiste de cinco números me enseñó la captura y apareció primero le pone el otro chile le pone el otro chile jamás el otro chile el otro chile cinco años o no sé cuánto aquí están mis contactos vuela ven esto está el tema para cocinando pero nosotros tenemos que irnos así que adiós diablo no 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 no